Se da la partida de la tercera del programa. Queda en el último lugar Abuelito Jaime. Va saliendo a tomar la punta por fuera Miss Tokyo. En el segundo lugar se va ubicando Double Black. En el tercer puesto Super Esteban. En el cuarto lugar Ferroviario. A continuación Luna de Abril. Así van recorriendo los primeros 300 metros. Super Esteban por el centro de la pista y por dentro Double Black quedaron peleando. A cuerpo y medio tercera Miss Tokyo. En el cuarto lugar Luna de Abril. Luego Ferroviario. Van llegando a la altura de los últimos 400. Double Black va dominando. Va sacando un cuerpo de ventaja. Miss Tokyo pasa al segundo lugar. Tercero Super Esteban. Cuarto Ferroviario. En los últimos 250 Double Black marcha en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda Miss Tokyo. En los últimos 120 Double Black adelante. Miss Tokyo a cuerpo y medio. Double Black primero. Un cuerpo y medio. Segunda Miss Tokyo llegaron. Tercera Luna de Abril. Cuarto Ferroviario. Luego remata Super Esteban. A continuación Doctor X. Toro mata. Más atrás Papá Pacoco. De colero Abuelito Jaime. Gana la tercera del programa. El número uno Double Black. Con la monta del jinete José Mauricio. Dar es una massa鏡ilinda. Lleva dos ponytail Schön.